En los últimos días, lo que estuvo sucediendo en términos de Inca y cine argentino, que sabemos que nos viene dando varias noticias, el mundo del cine está muy revolucionado por decisiones políticas y por, sí, básicamente por decisiones políticas y su eco dentro de distintos aspectos. Hay que decir que el Inca era como uno de los objetivos del gobierno hace ya mucho, digamos. Fue parte de la campaña hablar respecto al Inca y de que era un agujero negro que había que cerrar. Había una promesa de destruir el Inca. Esto formó parte de la campaña pública, la campaña mediática, si se quiere, lo que hoy es el actual gobierno, por ende, un montón de intenciones, resoluciones, decretos y demás. Uno las tiene que asociar con eso. Sí, uno tenía la sensación de que si no se aprobaba la ley, si no salía en el DNU, de alguna forma iban a encontrar el vericueto para atacar definitivamente el Inca. Porque como vos decís, ya es una cuestión también muy ideológica, arraigada. Creo que el Inca y el tema del Banco Central, que parece que se olvidaron igual ahora, de que había que cerrarlo, eran como uno de los caballitos de batalla. Sí, 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 agarraron esas cosas. Y hay que decir que igualmente en el medio de todo esto, una de las cosas que pasó es que designaron miembros del comité. Exacto. Y estamos en este momento comunicadas con Juan Schnittman, es director, bueno, guionista. Una película que descubrí hace poco y que me gustó mucho, que es el incendio, por ejemplo. Así que le damos la bienvenida. En este caso no vamos a hablar del incendio, pero le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenido. La verdad es que una de las primeras cosas que queríamos preguntarte, porque creemos que es algo que quizás no es tan claro, es qué significa ser designado como miembro de un comité y cuál es un poco el trabajo de una persona. Después me decís qué pasa ahora, pero digo, ¿cuál es el trabajo de una persona que está dentro de un comité? Por lo menos dentro del Inca, porque me parece, bueno, que puede ser algo que no todo el mundo tiene tan en detalle. No, yo tampoco lo tenía quizás tan claro antes de empezar a formar parte del comité. Es la primera vez que lo hago, hay otros compañeros del comité en este momento que ya tienen mucha experiencia. Yo en este momento estoy formando parte de un comité de películas terminadas. Entonces lo que nosotros hacemos es ver las películas, cómo se entregaron al Inca, y cotejarlas primero con lo que fue la presentación que hicieron ante el Inca para recibir el subsidio. Entonces primero lo que tenemos que chequear es que la película que se haya hecho sea la película que se presentó. Eso es lo primero. Y luego entramos en un terreno más de subjetividades en el que la película puede ser considerada de interés especial, interés simple o sin interés. Interés especial, bueno, hay una parte donde las películas que están buenas, qué sé yo, las que están hechas y ocurren y están profesionalmente hechas, es muy obviamente a cómo bote cada comité en particular y cómo poner en cuenta cada comité de evaluar las películas. Interés simple es todas las películas que básicamente coinciden con la presentación y tienen un mínimo estándar de calidad. Y sin interés espero no cruzarme ninguna. Bueno, lo cuento, hacemos otras notas y me puso una de esas. Tiene que ser realmente algo muy subestándar, donde se note que el dinero, la producción no se usó para producir la película, sino que se hizo, digo, sabemos todos ejemplos de esas cosas. Ni hablar, sí. No me sale nunca, ¿cómo se llama la película de Cristina Agüero? Olaf, por ejemplo. ¿Cómo, cómo? Olaf, por ejemplo. Ah, esa no ha tenido gusto. Sí, 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 esa recibió financiamiento, de hecho. Está mejor así. De Linca, sí, sí, fue la última. Sí, 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 es cierto. Eso supongo, no me fijé en las publicaciones si fue declarada. Increíble. Claro. Sí, sí, en fin. Juan, contanos un poquito igual qué es lo que pasa cuando una película recibe esa declaración de interés o no la recibe, digamos. ¿Qué repercusión tiene la decisión de un comité de calificarla de una o de otra manera? ¿Cómo repercute eso en una película o por una producción? Menos que lo que uno creería. Porque lo que determina estas calificaciones de interés es qué tipo de subsidio de sala recibe la película. Y como, lamentablemente, la mayoría de las películas argentinas, las entradas que venden son muy escasas, no cambia mucho la ecuación económica de la gran mayor parte de las películas el tener uno u otro tipo de interés. Lo que sí cambia mucho es si la película no coincide, por ejemplo, con el proyecto. Porque entonces se deja de liquidarle subsidios en general. Y sí le puede hacer una diferencia a una película como Alemania, por ejemplo. Claro. Que está circulando una cantidad de espectadores. Entonces, sí, si tiene un interés especial, un interés simple, hay una diferencia de dinero ahí que puede ser interesante para los productores. Después, yo les puedo comentar, obviamente, acerca de cómo funcionan los comités de selección de proyectos, porque otros compañeros han formado parte. Son los comités más importantes, porque es donde se decide, o digamos, se decidía, o no sé, qué películas se hacen o hacían en nuestro país. Es el lugar donde se cocina realmente y donde se decide cuál es la cinematografía de Argentina. Y ese es un lugar muy crítico donde, a mi parecer, y por las experiencias de compañeros que los han integrado, son parte del problema del Inca, del problema que teníamos. El problema del Inca hoy es ya otro, es la existencia, el hecho de que se siga financiando alguna película o no. Pero, hacia atrás, era un problema en el que todos nos fuimos haciendo un poco los giles porque todo más o menos funcionaba. Pero donde, muy posiblemente, estuvieran pasando proyectos que quizás hubiese sido mejor que no pasara. Igual es un poco duro decirlo, porque a través de cada proyecto hay un montón de trabajo, de un montón de personas, de actores, de técnicos, de productores, que pueden estar queriendo hacer su película y haciendo lo mejor posible. Bueno, eso no quiere decir que todas esas películas tengan que existir en nuestro país. Es un país con, bueno, hasta hace poco y poco, con una de las cantidades de películas por habitante más extremo del mundo. Lo digo con muchísima felicidad de vivir en este país y de poder haber podido ser parte, digamos, de ser parte de ese fomento, de nuestro estado al cine. Te hago una última de mi parte por ahora, pero para abrir la mesa, pero que tiene que ver justamente con, entiendo que entonces tu trabajo dentro del comité todavía está como funcionando por las películas que se han terminado quizás en otro momento y que quizás los que otros comités, no sé. Digo, contanos un poco cuál es el funcionamiento ahora práctico de un Inca que nosotras lo que sabemos es que hay como una paralización importante de eso. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que ya no? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está funcionando es, el Inca está pagando las deudas que tiene en el orden en que los proyectos fueron ingresando en su momento. Eso se está pagando. Y el comité de películas terminadas lo que tiene que hacer justamente es cerrar los circuitos administrativos de todas las películas de los últimos dos años que se filmaron y que, bueno, eso, que necesitan terminar de cobrar y cerrar su circuito. Eso está funcionando. Ahora, ha habido llamados a conformar comités de, tanto de documental como de ficción de análisis de proyectos, pero es algo que hace un poco los empleados del Inca para que las cosas estén más o menos en funcionamiento, pero no sabiendo todavía sobre qué bases se va a juzgar o de qué manera van a entrar nuevos proyectos, porque eso todavía no está determinado. Todavía la reglamentación que salió hace muy poco, yo la verdad que no la terminé de analizar, me rompe el corazón leerla, así que no sé si quiero leerla. Entonces, no hay ninguna claridad con respecto a cómo va a seguir ese esquema a futuro. Voy a bajar la cortina. Se te está matando. Sí, sí, sí. ¿Estoy con ustedes? Un director. Yo voy a pensar que lo hace por la fotografía. Claro. La fotografía del plano. No porque se está cocinando, pobrecito. No porque le da en el ojo. Está cuidando el plano, chicas. Exactamente. Me estaba molestando y aparte sentía eso, que estaba armando como un contraste que no estaba... Igual estaba bueno, ¿no? Como un atardecer o un amanecer. Sí, sí, sí. Sí, total. Bueno, abro un poco la mesa también por si hay alguna consulta que podamos ir abriendo. Sí. Tenía mil. Sí, sí. Calma, calma. Sí, por eso. Bueno, justo que traes este decreto, esta reglamentación que salió esta semana, quiero decirte que no estás solo, porque nosotras tres también queríamos leerlo, pero no lo entendíamos y después nos daba ganas de llorar. Pero quería preguntarte, porque la verdad la reglamentación es muy larga, está el anexo, hay un montón de leyes y códigos y cosas que resulta un poco confuso a primera leída, pero hay algunas cuestiones puntuales como cuota de pantalla, como el fomento, los porcentajes, la disminución, digamos, del dinero que va a ser destinado a, básicamente, producir películas. Y, bueno, vos que ahora, digamos, formás parte del comité, ¿cómo fue recibido eso Puertas Adentro? Porque me imagino que debe haber sido un cimbronazo, ¿no? Sí, sobre todo, digo, por lo de la cuota de pantalla, la verdad que ojalá hubiese sido algo que se venía cumpliendo a rajatabla en los últimos años, ya no pasaba. Entonces es como, bueno, de terminar de regular algo que estaba regulado en la práctica, lamentablemente. Digo, a menos que los productores estuvieran muy encima, mandando cartas y cosas, no, no es algo que estuviera particularmente firme. Lo que aniquila por completo la posibilidad de la quitencia de las productoras, diría en general, es la reglamentación que dice que no se puede pedir un subsidio hasta que no haya pasado un año calendario de que se haya terminado de cobrar la última cuota del subsidio anterior que uno haya recibido. Sí, sí. Eso quiere decir que una productora puede hacer una película cada tres años, cuatro. Y encima agrega ahí que es eso o un año calendario desde la exhibición lo que suceda más tarde. Esa es la aclaración, además. No lo que suceda primero ni siquiera, sino lo que suceda más tarde. Sí, sí. Ya eso solo echa por tierra toda la forma de producción de nuestro país. Y lo único que puede quedar... A ver, por un lado, hay algunas productoras intermedias o grandes que pueden hacer lo que ya ocurría, que es empezar a duplicar sus sociedades, sus SRLs, y empezar a presentar proyectos con diversos sellos de goma. Eso ya ocurría, en alguna medida, pero eso solamente es posible para productoras que tengan espaldas para sostener 3, 4 SRLs con todos los gastos que se implica. Es para muy poca gente eso. Entonces, no sé, la grandísima mayoría de las productoras que viven haciendo, encadenando películas y con un subsidio pagando a la masa de ahora y así, eso no existe más. Eso acaba de dejar de existir, que es lo que hace que existan productoras. Entonces, eso es el problema. Está ahí. Después, con respecto a los porcentajes de subsidio, todavía no está claro porque digo, así como son malos en relación a la maldad, son malos en relación a la torpeza. Entonces, hay cosas que no se entienden, cosas que no tienen sentido. Digo, está como la estupidez y la maldad muy hermandadas porque, bueno, porque no le importa a nadie, básicamente, esto. Porque ellos, digo, al macrismo con todo lo que yo lo odiaba en particular, le entraban algunas balas cuando uno hacía algo en la puerta del Inca o cuando uno se quejaba o cuando salían los medios. Esta gente se lo cuelga como una medalla. Total. Entonces, no hay no hay a quién protestarle, básicamente, porque ellos están buscando eso, están provocando, están buscando una reacción porque les suman. Ahí pienso en lo que decías antes de las cosas que no estaban funcionando necesariamente bien o que justamente por ahí se termina ahora de desregular algo que ya de hecho estaba desregulado y demás y creo que eso es muy aprovechado también, ¿no? Como parte de estas medallas que se cuelgan en algún punto y aparte este mismo discurso de salir a decir cuánta plata se ahorró porque, no sé, van a dejar de alquilar un lugar que supuestamente está vacío, etcétera, etcétera. Pero bueno, me interesaba justamente por ahí aprovechar y hablar un poquito de estas cosas que tal vez no estaban necesariamente bien e igualmente eran perfectibles. No creemos que esta regulación justamente lo que esté haciendo es ayudarlas, pero comentabas hace un ratito que podíamos charlar un poquito de cómo es el comité de selección que también me parece que es algo que la gente por ahí desconoce cómo es que una película llega a recibir un dinero de Inca para producirlo. Que pareciera que fuera simplemente ir y decir hola, quiero hacer una película y te dan una bolsa de dinero y tampoco están así. No, no están así para nada. Yo ahora, yo soy director entonces, en general no lidio con todas las presentaciones de cartas y toda la burocracia que implica el Inca, pero ahora como comité de películas terminadas, a mí me llega el expediente completo de las películas en la que yo tengo que empezar a fijarme entre las 8000 resoluciones que comprometen que son parte de un expediente, donde está, por ejemplo, la sinopsis. entonces empiezo a mirar expedientes y expedientes y expedientes y expedientes hasta que llego al F900 que es el de la presentación y hay uno, la gente que piensa que es sencillo producir una película en la Inca no es solamente porque no lo hizo, porque la cantidad de requerimientos, de avales, de cartas, de rendiciones a un nivel de detalle muy extremo, de idas y vueltas con las rendiciones, de pedido de prórroga para presentar una copia, pedido de prórroga para presentar esto otro, porque el Inca tiene todos unos tiempos que a veces es muy difícil cumplir también. Sí, claro. Porque las películas necesitan buscar más financiación y coproductores afuera, porque la película necesita buscar un festival afuera antes de estrenarse y bueno, cada una de esas cosas para cambiarle el nombre al proyecto en la mitad del camino hay que presentar cartas ante Inca y la Inca tiene que pasar por tres gerencias diferentes. Entonces, el Inca tenía mucha burocracia, la verdad. Sí, sí, sí. Y a veces esa burocracia genera pérdidas gravosas también, porque a mí, por ejemplo, me quedó una película que hice hace algunos años atrapada en la pandemia un año durante, no fue durante la pandemia, perdón, ah, sí, fue durante la pandemia, sí, sí. Atrapada en la pandemia con una gerencia casi no funcionando de asuntos internacionales y un reconocimiento de coproducción tardó 11 meses en salir y durante esos 11 meses hubo una devaluación en nuestro país y yo y la película que tiene una deuda en dólares conmigo no me la pudo pagar nunca y yo perdí todos mis ahorros y eso pasa todos los días en Inca. A mí me da mucha gracia cuando la gente piensa que los que hacemos películas con el Instituto de Cine nos estamos forrando en plata. Sí, sí, que son todos unos millonarios. Es espectacular. Hay unos millonarios, obvio. Seguro. Pero no son los que hacen la película con el Inca, son los que hacen la película con Netflix. Claro. Pero que aún así también llegaron quizás a trabajar con Netflix después de hacer varias películas con el Inca. También. O bueno, otros que tienen otros capitales que ya vienen de otros capitales pero que son como decía Juan antes muy poquitas esas empresas que tienen ese tipo de capital también. Sí, son cuatro productoras las productoras grandes que tienen espalda para hacer cosas y que el Inca represente un 20% de su presupuesto. Después todas las demás están sudando para ver cómo hacen una película y hay una cantidad de amor por el cine también en hacer películas en Argentina que solamente estamos los productores están viendo plata pasar. Es como no en el mejor de los casos cuando no la están teniendo que poner para terminar de financiar algo. Digo, yo firmé el año pasado y mi productora terminó con deudas y mi coproductora uruguaya terminó con deudas y yo no cobré nada de honorarios de la película y lo voy a cobrar a los premios y yo trabajé cuatro años en una película y lo cobré. ¿Quién hace? ¿Quién labura cuatro años en su trabajo sin cobrar? A ver. Nosotros todos trabajamos de otra cosa en general. Yo escribo películas para otros, traduzco películas al inglés, leo guiones y hago un por... Yo sé, como hago otras cosas. Juan... Es espectacular todo lo que estás contando porque me parece que va tan en contra de la noción tan numérica que a veces se ve de las cosas en este contexto que la única pregunta que tengo para hacerte acá y supongo que te estoy dando un pie pero no lo sé es ¿por qué haces cine? ¿Por qué una persona que pierde sus ahorros y que tiene deudas digo ¿por qué haces cine? Porque entonces entiendo que este gobierno no lo entiende pero hay algo más. Yo creo que hacemos la mayoría de los que hacemos cine por lo menos la gente con la que yo me relaciono que hacemos cine es porque tenemos ganas de comunicar algo tenemos algo adentro y queremos que otra persona lo escuche. Es un acto de comunicación carísimo el más caro de todos y absurdo en un punto pero para mí es eso yo quiero contar una historia que me parece que a alguien la puede ver le puede resonar en algún lado le puede ayudar a pensar algo de su vida yo en particular hago dramas de pareja entonces es cosas muy cercanas a la gente y cada uno tendrá algo alguna emoción que tiene dentro que le parece que quiere compartir es como medio medio Fabio digo se pone la cosa pero me parece que está bueno y te saco un poco de este lugar igual estamos en el mismo terreno o Barroso pero algo que yo mencionaba al comienzo de la nota era que por ejemplo el incendio yo lo descubrí hace poco como digo muy recientemente y pienso un poco también en eso que pasa con las películas y en esta noción de vamos a hacer películas solamente que sean exitosas y que le interesen al público que está dentro de las consideraciones de la última resolución no sé si la tenés presente pero está expresado casi de esa manera y pienso un poco en esto en el descubrimiento también de cosas que a mí tu película me encantó y la encontré recontra tardía y no no soy ¿qué edad tenés? ¿eh? ¿qué edad tenés? yo tengo 27 claro por eso no te acuerdas de la película tenías 18 cuando se estrenó la película claro la película el incendio justo le fue muy bien es una película exitosa sí pero es muy loco eso como de poder seguir encontrando que estuvo en la tele como justo que estuvo recorrido vos eras muy chica no quiero preguntarte cuando tenías cuando estudiamos el amor primera parte no, no claro sí no, pero digo lo pienso en el sentido de que las películas tienen un recorrido que es mucho más amplio que el de la taquilla inclusive cuando la taquilla te devuelve algo copado también hay mucha gente que va a llegar después que le va a significar algo después y eso forma parte desde mi punto de vista de algo mucho más grande que solamente voy a hacer una película para ganar plata digo ¿cómo ves esta noción también como de hay que hacer éxitos para la taquilla y todo lo demás que pasa con el cine que no es rentable en términos económicos pero existe? y aparte perdón pero como si fuera algo que necesariamente vos de antes sabés lo que vamos a hacer ah, esta va a ser buena en taquilla entonces a esta le voy a dar plata eso es ridículo no, no sí bueno, ahí hay algo que como hay una idea para mí equivocada acerca de la excepcionalidad del cine argentino en el sentido de que ocupando espacios de festival y qué sé yo que bueno ya este año la participación de festivales del cine argentino es mucho menor a los años anteriores y es que no es que somos geniales en Argentina es que hacemos mucho entonces hay algunas que están buenas o sea en ese número en esa cantidad es donde aparecen los talentos y en esa cantidad y en ese aparte en esa cantidad y en ese director que quizás su primera película no tenía algunas cosas todavía que mejorar y en una segunda película se afirmó y en una tercera es una película un poco más importante que llegó a un lugar importante digo yo sé que es caro y es difícil pero también uno aprende a hacer películas haciendo películas no hay otra manera de aprender en un punto hay gente que es muy talentosa desde su ópera prima y genial y otros que no que tenemos que ir encontrando nuestra voz nuestro camino y bueno y eso y va apareciendo con el correr de las películas Juan la verdad es que te agradezco un montón por haber compartido esta charla con nosotras un gusto conocer un poco la cocina algunas cuestiones y también tu mirada sobre las las novedades ahora que estás como un poco desde adentro de todo lo que nosotras vemos de este lado así que muchas gracias y una vez a ustedes por el espacio y por darle bola a esto que nos importa lamentablemente no tanta gente gracias Juan un abrazo bien estábamos conversando con Juan Schnittman por bueno la actualidad un poco del Inca y todo esto que está pasando así que bueno vamos a hacer un breve corte contanos Nancy con qué pero volvemos dale vamos a escuchar Saturdays de Twin Shadows